Selena Gomez emociona a sus fans al darles un vistazo de su viaje a París. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Como todos sabrán, la cantante Selena Gomez actualmente se encuentra pasando un tiempo de calidad en París, esto mientras está trabajando en múltiples proyectos. No solamente se encuentra grabando la película de Emilia Pérez, sino además también ha pasado un tiempo en el estudio de grabación, lo que ha hecho que algunas personas especulen que un nuevo lanzamiento se aproxima. Sin embargo, ¿qué crees? Durante su estadía, Selena también ha estado deleitando a sus fans con detalles de sus experiencias a través de sus distintas redes sociales, como sucedió precisamente hace tan solo unas horas cuando enloqueció a todos sus seguidores al mostrar algunas imágenes donde podemos verla disfrutando de la ciudad del amor. Selena ha estado aprovechando al máximo su tiempo y como muestra cada una de las imágenes que forman parte de su más reciente publicación, en donde podemos verla viviendo diversas aventuras parisinas. Selena subtituló la publicación con la frase, Gracias París por ser mi hogar durante dos meses. Me encantó cada momento. Trabajar en esta película ha cambiado mi vida por completo. No puedo esperar para compartir más pronto. Los amo a todos. El carusel, que consta de 10 imágenes, nos muestra a Selena Gómez compartiendo algunos de los momentos más personales de su estadía, como por ejemplo una imagen donde se le ve al lado de su pequeña hermana Gracie sosteniendo un delicioso croissant de gran tamaño. Selena luce feliz y radiante. En otra la vemos desde lo que parece ser el estudio de grabación. Además, él también se dio la oportunidad de visitar algunos de los lugares más icónicos de París, como por ejemplo el majestuoso Arco del Triunfo, con el sol brillando a través de él, así como una reunión en la azotea teniendo de fondo nada más y nada menos que la magnífica Torre Eiffel. Como era lógico imaginarse, la publicación se llenó de toda clase de comentarios y una gran cantidad de amor por parte de sus fans, apreciando no solamente su autenticidad, sino además agradeciendo su sencillez en cada una de las imágenes. Frases como, Eres una reina, nos encanta verte bien. Se alcanzan a leer en la publicación, alguien más dijo, hay algo sobre Selena y París que resulta icónico. Mientras que alguien más comentó, se nota que París le hace mucho bien a Selena. A mí tan solo me gustaría saber, tú, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.